Tengo que mencionar la estupenda exposición de Millares que se muestra en este lugar. De alguna manera, esta conferencia, estas palabras, tienen que ver con la presencia de Manolo Millares en esta casa. Una casa que encuentra en la hermandad de la obra de Manolo Millares y de Cristino una singular sintonía. Decía antes Fernando, que es verdad, lo hemos comentado en este tiempo que llevo en la laguna, que muchas veces los artistas transitados, los artistas conocidos, los artistas sobre los que se piensa está todo dicho, son aquellos sobre los que más se tiene que decir. Digo esto porque a sabienda de que algunos de los oyentes son futuros historiadores del arte, algunos, en fin, quizás hayan terminado pronto su carrera y quizás se pregunten por dónde comenzar a trabajar. Tengo que decirles que en el arte de nuestro tiempo está todo por hacer y que precisamente los artistas más estudiados son aquellos que presentan más zonas oscuras, más lugares en donde se puede poner ese foco y podemos decir que más mentiras repetidas. Porque es muy frecuente que nadie ponga en duda ante obras como la del propio Millares o Tapies o, en fin, Picasso, pues que no ponga en duda los manuales al uso y la verdadera esencia de nuestro trabajo es comenzar desde cero y poner en duda todo. Estas palabras les advierto que no van a ser un análisis de Millares ni de su tiempo, no va a ser tampoco una revisión crítica de su pintura, no vamos a analizar a este pintor desde Canarias. Tengo que referirme, lo haré brevemente, a estos trabajos, algunos ya los ha citado Fernando en la introducción, que creo que permitirán comprender bien el quehacer de Millares. El catálogo razonado ya lo ha citado, que editó la Fundación Ascona y el Museo Reina Sofía en 2005, un catálogo que tengo que decir se comenzó en 1973, al año siguiente de la muerte de Manolo Millares, lo comenzó Juan Manuel Bonet, luego lo siguió la hija Antonio Fernández Alba, Miria Fernández Moreno, y que había entrado, tras veintitantos años, en una especie de parón. Lo retomamos a finales de los años 90 y se publicó en 2005. La realización de los catálogos razonados permite, además de esa labor, no sé si decir tediosa, metódica, a veces poco dada, no sé cómo decirlo, a la alegría que puede dar el hallazgo crítico, sí que permite la reconstrucción de la figura de los artistas. Quiero decir, enfrentarte al conocimiento de las 550 obras aproximadamente que tiene el catálogo razonado de Manolo Millares, permite situarte, podemos decir, de un tirón, ante un artista del que hasta esa fecha se habían visto algunas retrospectivas, en las que a lo mejor había 50 o 60 pinturas, pero ya digo que el catálogo razonado permite también una nueva visión. Eso explicó una exposición retrospectiva que hice por encargo de Caixa Galicia, que se llamó La destrucción y el amor, luego explicaré este título, En 2006 se hizo una nueva cronología de Manolo Millares, una nueva selección de textos, permitió la exhumación de algunos textos inéditos, y más importante que esto, a mi juicio, es que incorporamos al que había sido uno de los críticos capitales de la vida millaresca, el poeta y crítico portugués José Augusto Franza, a quien conoció Millares en el año 61 en París, pues le incorporamos a esta publicación. Franza es el autor de una fundamental monografía sobre Millares, que publicó en el año 77 la polígrafa, que luego lo publicó en francés, y que se convierte realmente en una de las obras capitales sobre Manolo Millares. Franza, ya digo, es fundamental en la bibliografía millaresca, él fue autor de algunas de las zonas críticas más repetidas de la vida de Millares, él fue el autor de ese conocido término que habla de su viaje desde las apilleras blancas de los 50, el paso por las negras, y en la posterior victoria del blanco, que es término de Franza. El texto que, durante mi conferencia, les iré leyendo algunos textos que sirven de apoyo a lo que voy diciendo. En 2006, Franza, que ya es un crítico octogenario, me parece que desde el año 22, 84 años tenía, aceptó escribir unas líneas sobre Manolo Millares que tienen que ver con todo lo que vamos a hablar hoy. Escribió Franza, si algún día el mundo pudiera ser blanco, la pintura de Manolo Millares lo expresó o lo inventó o lo planteó para sí mismo, caminando sobre lo negro de la historia o de la vida. Su pintura es el blanco y negro, aquí o a cuya teñida de sangre viene de la noche de todos nosotros en los años en que vivimos para el día en que en algún lugar nos ha de esperar. Sigue Franza, fallecido prematuramente joven de las islas de la Atlántida, Manolo vivió en el sentimiento trágico de una España fatal. Genocidios antiguos y matanzas de su tiempo le llenaron de cadáveres y de lutos los lienzos, pero poco a poco retrocedieron hacia la esperanza de una luz renovada. Esa luz se encendió en España y en Portugal años después de la muerte del pintor, pero se encendió como siempre se enciende y él fue uno de los pocos artistas de mediados del siglo XX en saberlo en la esperanza oceánica del mundo. Por no cansarles más con estas notas bibliográficas, les remito también a otro texto que publiqué con Apobela Galleries sobre la presencia de Manolo Millares en los Estados Unidos, su obra en los Estados Unidos, su vinculación con la cultura norteamericana, de ello vamos a hablar también hoy, Afar Cry, un lejano grito, un término de un poeta, Fran O'Hara, era el título. Millares hoy, que también luego lo explico, que da título a esta conferencia que publiqué para el Museo Salvador Victoria, otro libro sobre Millares que prepara la Universidad de Oviedo, La atracción del horror y el citado catálogo de obra gráfica. Ese Millares hoy, Manolo Millares hoy, que es el título de estas palabras, surgieron casi como respuesta inmediata a la pregunta de Fernando Castro sobre el título de mi ponencia y realmente nacía de la recencia con que había escrito ya algo en el catálogo de la exposición de gráfica en el Museo Salvador Victoria que llevaba el mismo título. Ese término, Millares hoy, nace de una conmoción, puedo decirles, que casi confronto a diario y es como un artista fallecido ya hace tantos años tiene una voz que sigue sonando entre los días que vivimos como si tal cosa. Entonces comenzamos por decir que no es un artista del pasado cuyo lenguaje está periclitado, tal sucede, por cierto, con muchos de sus compañeros artistas de su tiempo, que podemos decir en algunos casos, algunos de ellos, eran más metapictóricos, es decir, más preocupados por el gesto, por la mancha, por lo que podríamos llamar lo que entonces también se llamaba los nuevos materiales de la pintura. Mi título es también homenaje a uno de los grandes amigos de Manolo Millares. En estas palabras pasarán algunos de sus grandes amigos que era José María Moreno Galván, un crítico sin gran formación cuando comenzó que escribió en el año 71, un Millares muere ya digo en el 72, escribió un texto para la Galerie Messines en París que se titulaba Millares hoy. Moreno Galván es conocido por algunos libros clásicos, dos de ellos capitales para la pintura de ese tiempo, para el arte de ese tiempo, que fueron La pintura informalista en España, publicado en el año 61, o La última vanguardia, publicado unos años después. Moreno Galván Galván es el amigo que conoce el próximo fin de Manolo Millares, igual que podemos decir que lo conocía Manolo Millares. Ya saben que Manolo Millares muere de una enfermedad cerebral de la que es operado y podemos decir que durante dos años, dos años y pico finales de su vida, conoce cuál será su destino o teme saber cuál es su destino. Y Moreno Galván, su gran amigo, comienza en el año 71 a escribir este texto Millares hoy con una frase que siempre me conmociona. Escribe La aventura de vivir ya ha pasado. Manolo Millares tenía 46 años cuando murió. Es Moreno Galván, su compañero de correrías, que yace, por cierto, junto a él. Escribió alguno de los textos fundamentales de Millares en alguno de los catálogos de sus exposiciones para la exposición en la Galería Odissea en el año 63, para la exposición en Córdoba en el Círculo de la Amistad o en la Galería Grise de Bilbao. Y especialmente significativo es su trabajo para la revista Triunfo, en donde escribió algunos bellos artículos, dos de ellos les recomiendo. Uno que se llamó Visitas al arte español pintores en Cuenca, que lo publica en septiembre del 65, Manolo Millares, como muchos otros artistas españoles, llega a esa ciudad en donde se establece eso que llamo a veces y no encuentro término mejor. Allí se establece el Museo de Arte Abstracto Español, lo que llamo el primer museo democrático en España. Ya saben muchos que los museos de arte contemporáneo en España son un invento de los años 90. Y hasta esa fecha el único museo en donde se podía ver arte de aquel tiempo, arte especialmente abstracto, como declaraba su título, era el Museo de Arte Abstracto. Allí llegan numerosos pintores y entre ellos llega Manolo Millares. Allí la entrevista Moreno Galván. Moreno Galván escribe otro artículo en Triunfo titulado Ni con lo bello ni con lo sublime que considero capitales para entender la obra de Manolo Millares aprovechando para recomendárselo porque la revista Triunfo está digitalizada en web con fáciles buscadores y fácil de leer estos artículos que cito. Moreno Galván escribió también la que creo es la segunda monografía en su importancia en vida de Manolo Millares. Realmente hay dos libros capitales que son el de José Aillón en el año 62 y este de Moreno Galván en el 70 porque el de Franza es posterior a la muerte de Manolo. Moreno Galván es el amigo que acompaña a Manolo a los homenajes a Antonio Machado en Colliur en el año 62 y en el muy accidentado viaje a Baeza a instalar una escultura que luego jamás se instaló de Pablo Serrano de Machado que fue también un viaje accidentado y que ha quedado como también mítico en la historia de lo que podemos llamar el antifranquismo porque Baeza se convirtió en una ciudad tomada por la policía y los numerosos viajeros que inclusive a través de anuncios en prensa habían llegado a Baeza pues fueron vapuleados por la policía. Es el amigo de los vertederos también. Millares se abastecía muchas veces de los vertederos como fuente donde encontrar los objetos que adiciona sus cuadros. Luego veremos unos bidones en uno de los vídeos que veremos al final unos bidones de Alquitrán que encuentra para una de sus intervenciones. Curiosamente iría a ser enterrado junto a un vertedero. Esta historia la cuento en mi introducción al catálogo razonado y es que el cementerio civil de Madrid durante mucho tiempo en fin las autoridades poco respetuosas con quienes allí yacían hicieron que ese cementerio civil fuera anexo a un vertedero municipal. y Moreno Galván es tan amigo que le acoge en el molino de Salas de los Infantes una localidad de Burgos en lo que se llama la Sierra de la Demanda junto al río Arlanza le acoge días antes de morir junto a su esposa Carola Torres Carola Torres vive todavía ha sido una de nuestras grandes autoras de tapices contemporáneos y casi podemos decir que Moreno Galván narra en directo la muerte de Manolo Millares digo en directo porque lo hace en un número del 5 de agosto del 72 que habla de la estancia de Manolo Millares junto a él Manolo muere el 14 de agosto el 26 vuelve a referir Moreno Galván la muerte de Manolo Millares en triunfo y volverá a hacerlo en septiembre ese mismo año cuando reciba a Chillida también en Salas de los Infantes recordando a Millares por tanto Millares hoy el título no es aquel Millares referido en pasado en la melancolía del hoy sino más bien que voz tan poderosa tan de ahora un sentimiento permanente que siempre me conmociona ya he dicho la de quien nos dejara hace tantos años en eso en esta ponencia iremos atravesando diversos momentos que justifican ese aspecto singularmente atemporal de la obra de Manolo Millares por ejemplo para mí otro de esos momentos capitales será un texto que escriba para Cruz de Castro con ocasión de una exposición en el Ateneo ya lo diremos luego también como Manolo Millares fue un artista muy escritural quiero decir hay artistas ágrafos artistas que no escriben que no le gusta escribir e incluso algunos que no escriben demasiado bien y Manolo Millares podemos decir que estaba tocado también por el don de la escritura escribió Manolo Millares no puede haber estética sin el hombre como ser social y el hombre el artista naturalmente en este caso si es realista lo es porque trabaja desde adentro sin que le sea posible eludir ni perder de vista al contorno que le rodea y condiciona hay pintores que comunican testimonian denuncian porque trabajan desde la médula misma del cuerpo que les ha tocado vivir ellos son los verdaderos pintores de la realidad la realidad de ser en un determinado espacio y tiempo siempre pienso en estos tiempos en la llamada de Manolo a una voz ética y al uso de un glosario que nos permite seguir hablando en 2013 en este noviembre 2013 este tiempo nuestro tan complejo tan lleno de fracasos tan complejo por la falta de puestos de trabajo por la corrupción por conflictos bélicos e imágenes calofriantes casi las mismas que vio millares de lo imperecedero de su voz destrucción amor mezquindad son términos de millares parajes descoyuntados el hombre roto principios renovadores y puños para mí gran parte de lo que diga a continuación está condensado en estas palabras de millares la destrucción y el amor corren parejos por páramos descoyuntados no importa que el hombre se haya roto si de él emergen rosas de légamos y principios renovadores como puños esto lo escribió en el año 59 sigo sin comprender lo escribió en la revista papeles son hermanos en un artículo que se llamó el homúnculo la pintura española actual sigo sin comprender como a alguien le dejaron escribir en el año 59 hablar de principios renovadores y de puños Daniel Cordier fue el galerista parisino de Manolo Millares un artista un galerista donde Manolo hizo su exposición individual del año 61 un galerista muy reputado en Francia especialmente conocido porque había hecho una gran exposición dedicada al surrealismo en el año 59 hace poco viendo en el museo Pompidou la exposición dedicada al objeto surrealista uno de los ejes de esa exposición es esta exposición de Cordier y también decía unas palabras muy hermosas sobre Millares citaba que su obra como la de Nebelson hace llamada a las fuerzas de la noche noche interminable que hace temblar su ascético rostro de la esperanza de que todo cambiaría un día en este mundo imperfecto sus pinturas son estandartes son golpes a los colores de la humillación de la miseria pero también de una piedad que querría triunfar sobre la injusticia el tiempo de Millares no seré descriptivo ya se lo prometí y no insistiré mucho en lo que comúnmente se llama la historia pero les doy algunas notas de algunas frases que dibujan bien lo que eran los tiempos que vivió Millares Cirlot por ejemplo decía que todavía se respiraba una atmósfera de posguerra su amigo Moreno Galván decía que la quinta década del siglo significa para el arte de España montar nuevamente la estructura de nuestra modernidad un artista de otro signo podemos decir Pablo Palazuelo que ha viajado a París titula una de sus series Soledades y cuando le preguntan si eso es gongorino y si es un homenaje a las conocidas Soledades de Góngora corta taxativo y dice no Soledades refleja la dureza de la lucha Antonio Saura dirá de aquellos instantes que eran de cardo y ceniza y Manolo Millares decía que era una época muy negra para todos nosotros imposible olvidar lo que pasamos en esa época Jorge Oteiza uno de los pocos artistas en ese instante ya casi de talla internacional quiero decir fue gran premio de la Bienal de Sao Paulo del 57 a la que viajó destaca en un conocido libro que es una especie de Who is Who una especie de Bademekun de ese tiempo que se llamó Cuosquetandem lo publicó en el año 63 y luego se ha reeditado subraya la obra de Millares algo raro porque apenas menciona pintores españoles y de él escribe que es el gran pintor de su realidad auténtica interior recordemos que Millares cuando su obra se encuentre con Oteiza es un pintor de 31 años en definitiva Manolo Millares es hoy porque es el artista de la crisis del hombre de la crisis de conciencia y por eso es un artista de nuestro tiempo sabemos todos que quizás uno de los grandes asuntos de la obra de Manolo Millares de los que más conmueve es su muerte joven una muerte joven que parece ser la conclusión de otras tres muertes que han sido capitales en su vida sucedidas en la década de los 40 de los 50 de los 60 la muerte de su hermano Sisto la muerte de un pintor Jackson Pollock y la muerte de un poeta Fran O'Hara pensaba cuando escribía estas palabras veía un cuadro de Gustave Mogo que pintó un cuadro homenaje a un pintor joven muerto el cuadro se titula El joven y la muerte está en el museo de OXE en donde homenaje a un pintor Teodoro Sasseguigo fallecido con 37 años es una escena calma y serena de un artista acordado con laureles para la entrada al reino de los muertos ya saben que morir joven es morir sin dejar de ser por falta de tiempo precisamente para ser lo que uno es y morir joven y de modo imprevisto es sabido que parece signo muy de la cultura de nuestro tiempo la literatura la pintura o el cine o la música también se han llenado de personajes cuya vida ha sido interrumpida bruscamente algo más mayor estoy pensando en Albert Camus todos recordamos James Thiem Jackson Pollock ya citado o Amy Winehouse un símbolo de nuestro tiempo de la cultura pop o en la pintura Martin Kippenberg o Basquiat decía Jean Genet que no se es artista sin que intervenga una gran desgracia en 1945 el padre Millares y Manolo Millares recuerdan en un libro que titula Noche Eterna que ilustra Manolo con seis poemas de Sisto Millares el tiempo en el que Sisto fallece tuberculoso en un bucólico rinconcito gran canario víctima de los efectos devastadores de la posguerra civil el pintor ve a su hermano veinteañero morir en 1942 en la horrible placidez de un hospital de tuberculosos el sanatorio lo llaman el hospital militar que Juan Millares el padre describe como si hubiese sido lanzado al azar tal una ficha de dominó sobre el tapete del verde paisaje sería el doble seis negro presagio era para Millares la víctima escogida que le haría descorrer para siempre el velo de la infancia escribe Manolo Millares en sus memorias que citaremos frecuentemente era la víctima elegida tenía que caer alguien para que se descorriera el velo increíble hasta entonces por la familia de nuestra más negra miseria Millares muere en agosto bajo eso que Mishima citando a Baudelaire llamaba el reino pomposo del verano como Jackson Pollock muere también en agosto en 2012 ha hecho 40 años nadie lo ha recordado y precisamente fue la muerte de Pollock quien tuvo que ver con la internacionalización de la obra de Manolo Millares Pollock tuvo una sala especial en la Bienal de Venecia de Sao Paulo en la Bienal de Sao Paulo del año 57 en la cuarta Bienal allí coinciden 34 pinturas y 29 dibujos de Pollock en esa Bienal están también las arpilleras del año 56 y 57 de Manolo Millares Manolo Millares había homenajeado a Pollock a raíz de su muerte había hecho un dibujo en el que había escrito el jardinero regaba con negro su jardín de ahí esa flor de infierno ¿por qué relaciono la muerte de Pollock con la internacionalización de Millares? pues tiene que ver porque la muerte de Pollock en esa sala especial que estaba prevista antes de su muerte pero a su muerte supone lo que yo llamo el desembarco de la inteligencia norteamericana allí están Fran O'Hara allí está John Asbury allí está Nelson Rockefeller y es muy singular que tres personajes de la cultura norteamericana de la vida del museo vamos a decirlo así compren los tres primeros cuadros de Manolo Millares uno será Philip Johnson el arquitecto que compra una de las arpilleras para su museo subterráneo de la Casa de Cristal otro es James Johnson Sweeney que ha sido conservador en el MoMA entre el 35 y el 46 y en esa fecha el director del museo Wohenheim y Alfred Barr que fue el primer director del MoMA y entonces era director de las colecciones del MoMA como testigo podemos decir casi convidado de piedra de eso que pasa en la Vinal de Sao Paulo el pabellón estadounidense y el español estaban próximos es que Oteiza que ha hecho la gran jugada de llegar a Sao Paulo dejando de lado a todos los demás artistas que habían sido invitados y haciendo una especie de pareja misteriosa con el comisario del régimen Luis González Robles asiste estupefacto a ese paso de la intelectualidad norteamericana y al asombro ante el encuentro con la obra de Manolo Millares de hecho se convierte Oteiza en el corresponsal que comunica a Millares incluso como era de esperar toma el protagonismo de ver de explicar a la prensa canaria hay un artículo en la hoja del lunes de Santa Cruz de Tenerife firmado por Domingo de Laguna en donde explica como él ha acompañado a las autoridades norteamericanas a ver la obra de Millares y dice sentencia Oteiza la canaria debe estar orgullosa de su representación en el mundo de la pintura y la escultura Manolo Millares es contemporáneo porque ya dije al principio no era un pintor ceñido a la pintura era podemos decir un hombre de amplias inquietudes intelectuales de una familia de poetas el mismo poeta amigo de poetas algunos por cierto de eso que llamo otros lo hicieron antes con declarada condición de marginales un término outsiders que ahora gusta mucho decir Manolo Millares ya saben que era hijo de Juan Millares Carló un poeta hermano de poetas Agustín y José María Millares amigo de poetas estoy pensando en padorno lector de poesía en la infancia él cuenta en sus memorias que lee en su infancia una revista que se llama La Pluma que era una revista que dirigió Manuel Azaña en donde puede ver algunas primeras reproducciones de pintores que desde entonces le resultarán familiares Gauguin Renoir Manet Monette Lautrec Morisot Degas o Pisago pero señala también que sabe de la existencia de Gustin de Valery de Gainbot de Baudelaire o de Proust en el año 42 lee el romancero gitano de Lorca y señala como el gran poeta andaluz andaba como a hortadillas pues la vergüenza de su crimen rondaba fechas recientes y se le tenía como tabú ya saben que fue fundador de planas de poesía su encuentro con poetas en la edad pero quizás sea su primera estirpe surrealista ya saben que una de sus primeras admiraciones fue Dalí de hecho llegó a hacer una exposición que se llamó superrealista en donde llegaba a incorporar poemas en los cuadros en el Museo Canario en el año 48 quizás de ahí venga su interés por la poesía y su colaboración con muchos poetas estoy pensando en el Rafael Alberti ilustrando Mutilados de Paz la carpeta de grabados en su amistad ya citada con Franza en la ilustración también de poemas de Miguel Hernández o la ilustración de Torquemada con Padorno él mismo fue poeta a veces quizás agazapado tras un heterónimo estoy pensando en el uso de un heterónimo que tuvo que fue Sancho Negro en la revista Punta Europa en donde escribió un hermoso poema dedicado a Manolo Rivera en el año 56 o en la hermosa elegía que dedica a otro pintor muerto joven Manolo Gil que lo publica en la revista Arte Vivo una revista vinculada al grupo Parpayó impulsada por Vicente Aguilera Cerny en el año 57 algunos poemas inéditos han ido siendo recuperados tras su muerte y alguno ha aparecido por ejemplo en memoria de una excavación urbana hay un hermoso poema titulado Cuadro sin número pero sin lugar a dudas una de sus amistades más singulares fue la amistad con un gran poeta norteamericano Fran O'Hara hace poco me preguntaban sobre algún proyecto que me gustaría realizar y siempre he pensado vuelvo al comienzo en uno de esos temas que no está muy estudiado que es la vinculación del poeta Fran O'Hara con España Fran O'Hara viene a Madrid porque es el impulsor de una gran exposición de ese tiempo que se llamó la nueva pintura americana que se puede ver en Madrid en julio del año 58 y que es frecuentemente aludida por pintores de los años 50 como uno de los grandes encuentros con el arte de aquel tiempo desde ahí Fran O'Hara organiza una exposición fundamental que es el llevar pintores españoles al MoMA es una exposición que se hace en el año 60 del MoMA que se titula New Spanish Painting en donde está seleccionado Manolo Millares se encuentra varias veces con Fran O'Hara en Madrid un poeta declaradamente homosexual muerto trágicamente también a los 40 años en la playa arrollado por una máquina limpiadora conservador del MoMA y que rastreando en alguno de sus poemas en español está publicado uno de sus conocidos libros que es Poemas a la hora de comer Poemas a la hora del lunch lo publicó una editorial que se llama DVD pues declaraba que su amuleto uno de sus amuletos era un tornillo madrileño en uno de sus poemas puede leerse ahora cuando paseo la hora del almuerzo tengo tan solo dos amuletos en el bolsillo una vieja moneda romana que me dio Mike Canemitsu y la cabeza de un tornillo que se partió en un embalaje cuando estaba en Madrid los otros nunca me trajeron demasiada suerte aunque se ayudaron a que me quedara en Nueva York pese a las presiones O'Hara es el autor de grandes monografías sobre Pollock o Motherwell hace poco encontraba unos poemas suyos en una revista norteamericana dedicados a una visita que hace al escorial y a lo que llama su Burning Landscape su incendiado paisaje un poema en donde habla de podemos decir de un flaner que se detiene en la plaza de España de Madrid y come espárragos y café o un poema de amor muy conocido titulado Tomar una Coca-Cola contigo España mucho más hermosa que Egipto decía Fran O'Hara todo se convulsiona bajo el toldo plateado de España la oscura la seca la boca de tiburón color de arena de Europa fue quien escribió entonces aquello tan hermoso de que la obra de Millares lo escribió en el catálogo de New Spanish Painting tenía el aspecto de vestigios ceremoniales que eran como un lejano grito a Far Cry eso que he citado antes en ese libro tan hermoso los poemas a la hora de comer que le recomiendo que son los poemas de un poeta en mitad de la gran ciudad un poeta que sabe hacer compatible la lírica con el aire agitado de la civilización anota en uno de sus poemas algunos de los recuerdos de su paso por España camino de Villarri San Sebastián Madrid y Barcelona no hay que olvidar tampoco dentro de esta vocación contemporánea la amistad que Millares tuvo con Alberto Greco con el pintor argentino que pasó por España casi como un ciclón en torno al año 63 llega en el año 64 encontramos uno de los llamados artefactos de Manolo Millares en en lo que era la galería privada de la avenida del Manzanares de Alberto Greco una especie de butaca llena de arpilleras que en un momento de descuido el portero tira a la basura está poniendo Greco en Juana Mordó es la segunda exposición que hace Juana Mordó y en 1965 se encuentra con Millares en un acto singularísimo de ese tiempo del que no ha quedado más memoria que la oral lo ha contado Margarita de Lucas en el catálogo de Greco de Mafre allí deciden Manolo Millares presentar en un único día sus artefactos ya saben que los artefactos es el momento en el que podemos decir las arpilleras se marchan de la pared y bajan al suelo es un momento en el que Millares contra conmemora los 25 años de paz con sus llamados artefactos al 25 son tres una especie entre barricadas y animales son unos objetos sin nombre lo llamó él también y en aquella especie de gran acto o intervención Manolo Millares expone los artefactos en la galería Edurne se sueltan como un centenar de pollos vivos que circulan por la galería y en esa ocasión están también Juan Hidalgo y Marchetti que colaboran con una especie de ambiente sonoro que consistía en que a los invitados que entraban se les entregaba un pequeño una pequeña campanita que debían de colgarse y la música era el producto del paseo de los visitantes por la exposición y el tintineo consiguiente de las campanillas ese era el concierto en aquel catálogo un raro catálogo editado y poco en fin poco accesible hay un diálogo bastante perturbador entre Alberto Greco y Manolo Millares que les leo les iré poniendo el nombre porque es un diálogo muy sincopado y les tengo que poner quien dice cada cosa por lo menos diré uno de los dos Alberto Greco lo hacemos así Manolo Millares de cualquier manera bueno el vireta llegará a las siete Manolo Millares hay tiempo bueno demasiados buenos Manolo Millares empecemos bueno bueno está bien como dice mi tía Ursulina las cosas terminan cuando empiezan Manolo Millares veinticinco veinticinco de qué Manolo Millares veinticinco horas de sueño pero ni una hora más dicen que se le acabó la cuerda al arte español cuerda sí que tiene lo que falta es el reloj Manolo Millares será cuestión de comprarlo en la almoneda de los milagros con una numeración veinticinco sobre los escombros de la nada y te vas al cielo vestido de novia y un coro muy triste de ángeles solloza la marcha nupcial me duele un pie Manolo Millares esto también es de la letra que no es de la letra que me duele un pie desde ayer Manolo Millares el caso es que solo hemos hablado colgados del vacío aquí mismo están gritando las basuras del tiempo arrodillado y nosotros me sigue doliendo el pie Manolo Millares algo está pasando algo que no nos toca del aire sino del suelo como una tremenda herida blanca tu pie qué quieres que haga si me duele el pie me gustan los pies un buen pie es algo muy importante bueno como Manolo Millares sí pero el caso es que ahí está el hombre como un pie de escultura estúpida en su cano como un pie de no sé qué callado y solo y lo curioso es o no que siempre pienso en el pie como una cosa muy alta porque siempre estoy como mucho más abajo y lo miro y lo muerdo más allá más allá del suelo me sigue doliendo el pie y lo peor es que no veo marca Manolo Millares si me encuentro entero en los hombros oscuros del artefacto yo solo sé decir que quiero librar la vida librar el aire del gran monstruo inventador del cenotafio que nos joroba y joroba hasta siempre hasta la calle del otro planeta revestido en su chaleco de oro lo peor es que cuando no te ven marca no te llevan el apunte es verdad no me lo he roto pero me duele Manolo Millares es probable que te hayas convertido en una especie de mutilado argentino del tango y la milonga de eso nada mi Buenos Aires querido hay que pasar del pie a la patada Manolo Millares ¿cuántas patadas se podrían dar? clasifiquemos las categorías de patadas porque el pie pasa pero la patada queda si es de roveda ya se me pasó el dolor del pie y el pie también viva la paz Manolo Millares hemos terminado exactamente la temperatura secular 25 hasta pronto Alberto hasta pronto Manolo y saludos a Celia Gámez este diálogo no tan absurdo entre Manolo Millares y Alberto Greco se publicó en el año 65 y la vinculación de Manolo Millares con con Zag a partir de la presentación de uno de los artefactos de una velada de Zag pues fue podemos decir permanente Manolo Millares era un artista mestizo si pensamos en lo que sobre su misma familia escribirá el artista decía vengo de un verdadero lío de implicaciones genéticas como el que más o el que menos pero con la diferencia de la posesión concreta de un archivo familiar clasificado como los perros de raza entreverado de burgués intelectual de provincia de comerciante genovés de aristócrata venido o a menos de puritanos de Irlanda de carpinteros y músicos catedralicios aquí me tienen un artista mestizo que ya saben que estudia la tradición pero siempre defiende estoy pensando en las palabras suyas del año 56 quiero injertar el espíritu antiguo en el espíritu nuevo buscando también una tradición pero una tradición revolucionaria Manolo Millares es contemporáneo porque aborda uno de los retos más complejos del siglo XX que es la representación del cuerpo tras el holocausto podemos decir que en algunas ocasiones no les voy a citar la famosa frase de Teodoro Adorno sobre si se podría seguir escribiendo poesía pero es verdad que parecería esa es una versión que por ejemplo han dado algunos intelectuales estoy pensando en Jean Clerc que el colapso moral que para la humanidad supone la visión del holocausto hace que en algunos países el arte no pueda mirar hacia el cuerpo humano con facilidad queda explicado en un hermoso libro de Jean Clerc que se titula La barbarie ordinaria que está publicado por la balsa de la medusa en Madrid en 2007 en donde una conversación con Zoran Music explica un poco ese difícil encuentro entre la representación del cuerpo y esos años 50 Millares es hoy también porque es el hombre del exilio en su infancia lo cuenta sus memorias casi no hay un año en que se ha trasladado permanentemente de casa en casa hasta llegar al exilio al destierro en Lanzarote en el año 36 tras dos intentos fallidos de marcha en el 48 y en el 53 el Alcántara ese famoso trasatlántico de origen inglés que acarrea emigrantes gallegos desde Buenos Aires digo acarrea porque Manolo Millares lo cuenta en sus memorias como muchos de ellos viajan hacinados en las bodegas del buque y al llegar a Vigo se acicalan para dar impresión de un cierto éxito en ese en esa estancia en América el Alcántara con esos viajeros singulares ya saben Manolo Elvireta Alejandro Reino o Padorno algunos no se quedarían siempre en la península ya lo saben es emblema de ese tiempo del viaje necesario del intelectual que quiere crecer es muy singular que Millares fuera inútil inútil digo para el servicio militar como Francis Bacon por cierto muy singular que dos artistas que se han dedicado a narrar el horror contemporáneo sean declarados inútiles para el servicio militar un hombre como Millares que testifica sobre las guerras estoy pensando también en la amplia información de que se surtía para sus cuadros muchos de ellos son libros de la segunda guerra mundial en especial hay uno muy singular que son tres volúmenes sobre la segunda guerra Millares es también hoy porque atendió muy temprano un asunto que ahora es casi de hoy que es el asunto de la integración de las artes colaboró con arquitectos bueno de hecho vivía en la casa de Fernández Alba que era su vecino también las colaboraciones con Corrales y Molezún o Manolo Peña son conocidas quizás este asunto se simbolice cuando en Madrid expone en un lugar singular que es un local de Juanuarte que se llamaba Isa y allí participa en una exposición mítica de aquel año 67 que es la primera exposición forma nueva el inmueble en donde hay tres artistas cuatro artistas Palazuelo Millares Oteiza y Chillida junto a los arquitectos Saindoiza Fernández Alba o Fullaondo esa también labor de integración de las artes tuvo que ver con el trabajo con varios tapices también con Carola Torres fue colaborador de ruedo ibérico en el año 66 colaboró con siete dibujos en los cuadernos de ruedo ibérico de octubre y noviembre de ese año y especialmente singular me parece algo también muy poco narrado que es el interés que tenía por la fotografía escribió un hermoso artículo sobre un fotógrafo llamado fotógrafo del dolor del gueto Román Bisniak entonces muy poco conocido es reconocido ahora como uno de los grandes fotógrafos norteamericanos ya Manolo Millares escribía sobre este fotógrafo en Punta Europa en el año 58 y fue también como sabéis el cineasta porque desde la infancia lo cuenta lo cuenta en sus memorias comenzó a realizar unas primeras películas que las hacía a modo de una caja oscura en una caja de zapatos no olvidemos también que el manifiesto del paso llama a escritores cineastas músicos y arquitectos y también un asunto fundamental es el rodaje que hace en el año 70 de una película más o menos accesible se publicó con el catálogo de su exposición en el Seacex a la que llamamos Millares 1970 y en donde Millares enlaza un viaje a la casa de campo madrileño madrileña en donde todavía se conservan las heridas de la guerra civil trincheras bunkers lo relaciona con esos libros de la segunda guerra mundial y luego lo relaciona a su vez con su propia obra de hecho la película empieza con una introducción escrita que dice las referencias preliminares de este documental no son más que una de las partes que condicionan las preliminares de la pintura de Millares la de los homúnculos personajes caídos y mutilados de paz Millares defenderá lo que ahora se ha tratado dentro del análisis postmoderno el viaje y la movilidad se ha considerado que es un elemento fundamental hace un tiempo leía unas palabras de Manolo Millares en donde relacionaba el viaje lo hace homenajeando al viajero Alejandro de Humboldt en una revista del año 69 y es muy interesante como relaciona el viaje la expedición con la aventura del artista dice de entre mis lecturas he tenido siempre especial inclinación por los libros de viajes en cuya base fuera condición previa la investigación y la ciencia porque el riesgo que comporta la exploración para el mejor conocimiento de la naturaleza de los hombres tiene un punto de afinidad umbilical con la aventura creadora del arte en su amplificación también del mundo visual que nos rodea Manolo Millares fue diarista podemos decir casi que si hubiera estado en nuestro tiempo hubiera sido lo que ahora se llama un blogger un bloguero porque sus memorias recorren sus acontecimientos diarios están publicadas por el IVAN recopilación de Juan Manuel Bonet en el año 98 y las memorias de una excavación urbana son también en muchos de sus textos tienen ese carácter diarista es el amigo también de la música contemporánea un legado que posiblemente sea herencia de la madre él cuenta que con apenas 20 años escucha a Grieg Falla Stravinsky o Briten y prueba de esa afición por la música es el encuentro que sucede en la película que antes les he citado Millar en 1970 en donde la película se acompaña de música de Pierre Henry y de Pierre Schaeffer de alguna manera el estreno de de un ballet de Gelu Barbu historia natural para el que Manolo había hecho unos primeros bocetos de escenarios con música de luz de Pablo cerraría ese ciclo de Manolo Millares y la música Manolo Millares ya ha dicho que es el artista de la crisis de conciencia no importa que el hombre se haya roto etcétera es el hombre que no entiende la vida humana sin la pasión es el hombre que ha citado a Van Gogh y de alguna manera antes de hacer la introducción a dos proyecciones que vamos a ver creo que podría suscribir unas palabras de George Bataille que siempre me gusta citar tiene que ver con la creación el arte la vida y la muerte decía Bataille esta dificultad anuncia la necesidad del espectáculo o en general de la representación sin cuyos ensayos podríamos respecto de la muerte permanecer extranjeros ignorantes como aparentemente son las bestias nada es menos animal en efecto que la ficción más o menos alejada de lo real de la muerte el hombre no vive solamente de pan sino de comedias por las cuales se engaña voluntariamente en el hombre es el animal el ser natural el que come pero el hombre asiste al culto y al espectáculo y además puede leer entonces la literatura prolonga en él en la medida que es soberana auténtica la magia obsesionante de los espectáculos trágicos o cómicos podríamos concluir diciendo entonces que crear es un engaño vamos a ver a continuación dos rarezas me voy a quitar de en medio para que se puedan ver esas rarezas son por un lado una participación de Manolo Villares en un hecho muy singular que fue en el año 63 César Marrique convenció a los grandes almacenes del corte inglés de la cesión de un espacio en la calle Preciados para que intervinieran los artistas el hecho aunque lo hemos estudiado no deja de ser singular y no deja de pertener sus zonas también oscuras porque es difícil comprender que en ese año 63 un 17 de marzo se cediera un espacio tan singular como el centro de Madrid para que los artistas colocaran allí sus intervenciones es una de las primeras intervenciones de las que tenemos noticias en el arte español quedó grabada por el nodo y sin lugar a dudas es histórico en el sentido de que es una de las primeras ocasiones en las que se ve a los artistas en movimiento ahora ya sabemos que cualquiera de nosotros tiene imágenes a veces imposibles ya de localizar por la abundancia de las mismas imágenes en movimiento los niños ahora tienen desde que nacen filmaciones pero en esa época era muy raro el asunto en el que participan millares ya he citado a Marrique millares Rivera Pablo Serrano Rueda y Sempere causa la conmoción en una estrecha calle de Preciados que entonces tiene público quiero decir que tiene tráfico rodado y realmente provoca los titulares de todos los periódicos de esos días porque realmente José María Moreno Galván utilizó un eufemismo que eran reacciones apasionadas de la gente que se enfrenta veremos a Manolo Millares les sugiero que presten mucha atención porque apenas dura dos minutos es un reportaje del nodo y veremos la intervención de Manolo Millares que son unos bidones de Arquitrán que ha encontrado con Moreno Galván en una curva en la carretera de Arganda y lo tituló 125 merece también la pena que escuchen los comentarios siempre con ese tono chusco del nodo en torno a los seis artistas y la indefable música del nodo para comenzar la pena y la indefable música y la indefable música se ha convertido la historia y la hambre de la historia de los que se han encontrado en el mundo y la historia y la historia que se han encontrado en los actores de los madrileños rompiendo con los cables tradicionales. La audacia publicitaria no formó el límite. Euselio se emplea por lo que él llama la máquina inútil, porque es una mente decorativa. Pésar Manrique ensaya sensaciones mágicas con sus móviles, de cadumín a posar encendido. Manolo I incluía alabres y pedas metálicas para surrealizaciones. Gerardo Rueda utiliza fragmentos de maniquíes en una composición surrealista con sentido práctico. El escritor Pablo Ferraro proyecta a través de la luna el bajo un esqueleto. Manuel Guñárez ha dicho que una de las características de Festética es la brutalidad. Para su fin es lo mismo sobre los millones de arbitrar que las alfargas. La reacción del público es tan variable como aquí puede advertirse. La carta, con los corpos originales de la biblioteca hecha de espejo, contribuye a complicar aún más las cosas. La carta, con los corpos originales de la biblioteca hecha de la biblioteca hecha de la biblioteca hecha de la biblioteca. Bueno, eso se llama el título de este fragmento del nodo que encontramos por azar. Digo por azar porque hasta hace unos años no se conocía, pero pensamos, quizás por lo singular del acontecimiento, que el nodo pudiera haber tomado imágenes y efectivamente cuando fuimos al sumario de abril del año 63 había un reportaje que se titulaba Impacto publicitario en la diana, que resultó ser este reportaje, ya digo, uno de los primeros. A raíz de... Todo este asunto lo recuperamos en el año 2005, que hicimos un catálogo en donde se refiere toda la repercusión que tuvo en prensa el asunto y se reproducen artículos y demás. Y luego ha permitido la continuidad de un programa de intervenciones en escaparates que están alejados del interés comercial, quiere decir que no hay objetos a la venta, sino que sigue, una vieja estirpe, digo vieja estirpe porque ya sabéis que el escaparate, el maniquí especialmente, era uno de los objetos favoritos del surrealismo, casi ensalzado desde de Quirico, y que, de hecho, el maniquí tiene una definición en el diccionario surrealista, fue objeto central de una de las exposiciones surrealistas, la del año 38 en la galería de Gossard, en donde los maniquíes fueron vestidos, interpretados por diversos artistas, y la presencia de los artistas en los escaparates ha sido consustancial a la historia del arte. Hay un momento mítico, que es el momento en el que le encargan a Dalí, en Nueva York, en los grandes almacenes, que haga una intervención, él encarga unos viejos maniquíes que han encontrado un anticuario, que tienen aspecto cerúleo y unas pelucas viejas, los grandes almacenes consideran que eso no es muy respetuoso para sus clientes, le cambian los maniquíes, cuando llega Dalí, arroja una bañera que estaba dentro del escaparate, con forradas tracán, la arroja contra el cristal, sale la bañera, el cristal se rompe, Dalí sale tras el cristal, a punto de morir, es detenido por la policía, y, quizás, siempre he pensado que es uno de los primeros momentos en los que Dalí percibe hasta qué punto el escándalo y la prensa podrían ser rentables para él como artista. Y, además, a raíz de este incidente, hace una de las primeras declaraciones que se conocen en la historia del arte de nuestro tiempo sobre el derecho del artista al respeto por su obra. La presencia de Dalí en el escaparate tuvo otro momento también importante, que fue otro escaparate que hizo para Bonwick, que se llama Noche y Día, que está documentado, este sí, Jasper Jones, Rosenberg, Andy Warhol, Henry Moore, han sido artistas. En España hay otro antecedente también que es la colaboración de Cirice y Pellicer con los almacenes gales en Cataluña, de tal modo que esa relación entre el escaparate y el arte contemporáneo ha sido casi consustancial a nuestro tiempo. Lo siguiente que vamos a ver y concluiremos con ello es una rara película que podemos decir no es una película en el sentido de que no es una obra concluida. Quiero decir, no tiene estructura de película, podemos decir que es una filmación que hace Alberto Portera. Alberto Portera es un neurólogo amigo de artistas, médico que ha acompañado a numerosos artistas en sus peores momentos, al gran amigo del arte, que en aquellos tiempos, esta filmación es del año 66, tiene una pequeña cámara con la que filma artistas. Gracias a ellos, gracias a esas filmaciones, tenemos por ejemplo documentado también a José Guerrero pintando un cuadro. En el año 66 filma 20 minutos que no han sido muy vistos, entre otras cosas, porque han estado en formatos ya obsoletos hasta hace unos años que lo pasamos a DVD. y les aconsejo que lo vean porque a pesar de ser una película, ya digo, una filmación con algo, podemos decir rudimentaria, es realmente lo que podríamos llamar casi con términos publicitarios Manolo Millares en estado puro. Manolo Millares en ese año 66, el año de esta película, es ya un artista muy consolidado, ha escrito el texto ese de Francisco Cruz de Castro que les he leído, sus obras se han incorporado en ese mismo año a la colección del de la del Hill School Museum o el Smithsonian Institution en Washington. Los grandes museos han acogido sus obras. Ha comenzado la memoria de una excavación urbana, está exponiendo en Barcelona. Es el año, por cierto, en el que se inaugura el Museo de Artastrato Español, en donde Millares es uno de los pintores capitales de ese museo. Así está la inauguración con el Vireta y está la foto inaugural, mítica de Fernando Nuño, de ese momento. Y realmente es un momento en el que Manolo Millares, que expone también en ese momento en Barcelona, en la galería René Metrás, una galería muy consolidada que hace un ciclo que se llama Presencia de nuestro tiempo, que incluye la obra de Manolo Millares, y ese año realmente la repercusión crítica que obtiene por esa exposición, pensando en las críticas de Joan Perucho, de Santos Torroella, pues son muy importantes. Pues vemos entonces Millares, y luego si alguien desea hacer alguna pregunta bien, y si no, pues haremos terminado. Son 20 minutos lo que dura. No, y汎al Pártaro. ¿El contador lo podemos revisar? Es el contador. No. No, no, es el contador. No. No lo vamos a revisar. No lo podemos revisar. No lo podemos revisar para él. Gracias. 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 Bueno, no me negarán que es un documento impresionante, especialmente por esa emoción de ver a Manolo pintar un cuadro y luego ese momento que casi recuerda a los accionistas vieneses. de entrar casi en éxtasis, en esa especie de acción que consiste en envolverse cual homúnculo en la propia tela, dejándose una mano libre y llegar a esa especie de paroxismo. Darles las gracias a todos por su presencia.